A esta maratón de Twitter Que ya les dije que les pido disculpas Son diez y media, vamos a tratar de que esto sea rápido Ay, sacame esta música Me está taladrando la cabeza Dios, gracias Sigamos Fíjense, en Argentina tenemos canciones racistas Sí, pero no tenemos colonias africanas Acá el traductor Escuchemos este extracto Esto Si llama Franco CFA Es la moneta coloniale Que la Francia stampa Per 14 nazioni africane A la cual Applica el signoraggio Y en forza de la cual Sfruta le risorse de esta nación Esto Este es un bambino Que trabaja en una minera d'oro En Burkina Faso El Burkina Faso Es una de las naziones Piú povere del mundo Per el Burkina Faso Que ha l'oro La Francia stampa Moneta coloniale In cambio Pretende Que finiscano Nelle casse Del tesoro francese Il 50% Di tutto Quello Que el Burkina Faso Esporta L'oro Che questo bambino Si infila In un cunicolo Per tirare fuori Finisce Per lo più Nelle casse Dello Stato Francese Allora La soluzione Non è prendere gli africani E spostarli in Europa La soluzione È liberare l'Africa Da certi europei Que la sfruttano E consentire a queste persone Vivere di quello che hanno Sutil 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 Como lo estoy acostumbrado Acá Sigamos El meme Que más nos representa Sharon lo estás haciendo Tan bien Gracias Creo que estamos Logrando algo Lamento que las demás Me tengan tanta envidia Pero no puedo evitar Ser popular Somos nosotros Grande Perú 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 querida Mejor país del mundo Después Argentina Bien Sigamos Ok Con el azad La lista Representaba antes De las 7 Escuchemos Que deseen Efectivamente Transformarse En sociedades Anónimas Deportivas Para la posible Incorporación De capitales Privados Esto es una posibilidad Más de libertad Para los clubes No entendemos Ni la queja Ni la sorpresa Ni las declaraciones De varios referentes Funcionarios de la AFA Incluso periodistas Que se han manifestado En contra Cuando solamente es una opción Sería bueno Que simplemente Tengan la capacidad De elegir Y en tal caso Manejarse Como se vienen manejando Y si es el deseo De sus socios Así lo celebramos Y en tal caso Si la decisión De los socios Es transformar Las asociaciones En sociedades anónimas Que así sea Incluso la AFA Se nutre Para sus selecciones De jugadores Que pertenecen A otras sociedades anónimas Así que evidentemente Tienen una foto Donde se relaciona Directamente La excelencia Con la intervención De capitales privados Que locura Que hipocresía Que justamente El fútbol argentino Es aquel que Este Teniendo tantos jugadores Excelentes Tantas estrellas Que son financiadas Y compradas Por clubes privados Al exterior Acá en la Argentina No, no Acá siguen siendo Asociaciones civiles ¿No? Da la libertad Flaco Da la libertad Sigamos Por un tema En la cancha No, a Chicago Que fue reversionado Por unos twitteres Para la selección argentina En la carga mundial 2022 Hoy Enzo Fernández El enemigo de Francia Tienen problemas En el Chelsea Y todos los argentinos Son acusados de racismo Me parece fantástico Bueno Escuchen Escuchen Corra la bola Juegan en Francia Pero son todos De Angola Ahí está Lo que decían La Que lindo es Van a correr Son cometas Bueno, bueno, bueno Listo, suficiente Sigamos Esto está en el tweet De video espontáneo Así que Escuchen esto No hay indignado Tremendo La selección de Francia Volándose De Messi En una canción Esto fue bastante antes Que corran la bola Donde está La sanción de FIFA Se pregunta Difundir a morir Que todo el mundo Vea este video Indignante Volándose de Messi Fijémonos que acá La canción de Argentina Supuestamente era Por algo ficticio La selección francesa Pero acá Los franceses directamente Con nombre y apellido Están acusando Que idioma horrible Dios No sé si me indigna más Que lo estén Cargando a Messi O que estén hablando francés Es como que mi indignación Es doble Primero porque hablo en francés Y segundo porque ¿Por qué tengo que escuchar francés hermano? Sigamos Ah esto fue anoche En la misa Tuvieron la mejor idea De hacer una sección Así como conspiranoica Y tiraron Humo de boliche De los 90 Que te intoxicaba Había mucho humo En tu ¿Cómo estás? Pará Mostrá el báculo Gordo Por favor Pero gordo Está todo el humo Nadie Uno puso Una morcilla Con un báculo Adiós Bueno Suficiente Sigamos Neuro ¿Cómo puedo hacer Para despertar el consumo En una sociedad Que está frenada Que está frizada Que perdió poder adquisitivo Bueno Si no tenés plata hoy Te empiezo a incentivar algo Que no existe hace mucho tiempo Que es el crédito Si yo creo que la inflación De acá a un año Va a ser del 40% anual 50% anual ¿Qué voy a hacer? Y la voy a tomar O para un crédito hipotecario Y la voy a tomar Y eso puede ser que ¿Y qué vas a hacer con la plata? Y no Voy a cambiar tal cosa Voy a pintar tal otra Eso puede ser Es pedido de suerte Puede pasar o no puede pasar Si le crees lo vas a hacer Si no le crees no lo vas a hacer Entonces que se empiece A dinamizar un poco La economía Para que aumente Por recaudación Y finalmente La promesa del gobierno Ojalá cumpla Es A partir de ahora Que tengo superávit El superávit No voy a aflojar Aumentando el gasto de nuevo Lo que voy a hacer En el tiempo Es empezar a bajar impuestos Corta la 8 Sigamos La verdad de Albert La Nebra Perdón En Nebra Quieren hacer un programa chill Hablando de economía Con Suchoviki Y el chat Es una horda de orcos Asesinos Clamando por Tronco Que calculo Lo que va a pasar Esta noche Con Fantino también Chat en vivo Tronco es felicidad Soy feliz Y vuelve Troncópolis Nebra es Tronco Acuérdense de Fantibio Chao Nebra Hola carajo Tronco rules Tronco Te esperamos Con los brazos abiertos Y con la esperanza intacta De que pronto Estarás de vuelta Con nosotros Le soltaron la mano A Tronco Tronco Male te amo No rompe el corazón Vos no podés quedarte Callada con todo esto Y lee los chat Nebra es Tronco Ay que lindo Que lindo va a estar Hoy el programa De Fantino Sigamos Les preocupa El riesgo país Hoy a los cucas Peronchos zurdos Lo marcado en rojo Son los gobiernos De mierda Ustedes Lo ve chiquito Bueno Entra Vídeo espontáneo En twitter Lo va a ver más grande Escuela austriaca Ahora a los kirchneristas Les preocupa el riesgo país Cuando ellos llegaron A 2943 puntos El promedio de masa Fue 2400 Riego país Fíjense 27 de julio de 2022 Asume masa 1943 Riego país Sigamos La diputada Lilia Lemoy Deja expuesta La doble vara Sobre la economía Si está cumpliendo Más allá de las metas El gobierno se impuso El gobierno kirchnerista Siempre subió el riesgo país Escuchemos El riesgo país ¿Qué dice el gobierno Ante el riesgo país? Bueno Como lo dice Adorni Lo estuvo repitiendo No está pendiente El gobierno Del valor del dólar Sino del valor del peso En este momento Y los valores Que se fijan Del riesgo país Que No están ligados Necesariamente Salvo que me equivoque Exclusivamente A la pérdida Del valor del peso O al aumento Del valor del peso Entonces Se están cumpliendo Con las metas Y de hecho Se están cumpliendo Con más allá Más allá de las metas Que el gobierno Se había impuesto Así que Todo sigue su curso Y bueno Es momento De que pensemos Empecemos a pensar En otras cosas Ya que el problema De la inflación Está en vía De resolverse El riesgo país Algo que sube Y que baja Sería buenísimo Si uno se pone A mirar históricamente Todos los años Yo lo hice Es un ejercicio Entretenido Los gobiernos Kirchneristas Siempre sube Se elevan O dejaron En dos mil y pico Tres mil Ellos ahora Están pendientes Del riesgo país Antes no les importaba Cuando ellos gobiernan No les importa Les importa cuando No gobiernan ellos Nada más Pero yo lo veo Como algo Que es temporario Después va a cambiar Vamos Vamos Lilia Que serio Se está convirtiendo Esta chica Sigamos Sigamos El verdadero riesgo país Una reflexión profunda Ah Este es el verdadero riesgo país Es buenísimo Es buenísimo Sigamos Inter Miami Porque Adidas presentó Su tercera camiseta Bueno Tuve ganas Al parecer De que vean La nueva camiseta De Inter Miami Perdón Que les dije yo Cuando iba a terminar Toda la cantidad De Twitter Que les traje Para él Le iba a pedir perdón No bueno Yo le estoy pidiendo Perdón de adelantado Alfred Que carajo Me importa La cabiseta De Messi Perdón Perdón Bien Pity El video mortal El video de Mortal Kombat Que Mariano Contragrabó Y que hicieron Me vuelvo loco Por lo menos Reconociste Que está bajando la inflación Durante el debate Está Bajando la inflación En relación al mes anterior O sea La inflación baja Cuando te da Menos 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 De uno Eso es deflación No, no Si vos tomas El punto de partida Del mes pasado La tasa de inflación Bajó Si vos tomas El punto de partida De todo un periodo De tiempo No bajó La inflación Aumentó La inflación ¿Cómo que no? Porque ¿Cuál es la inflación Acumulada Desde diciembre Hasta hoy? De diciembre Hasta hoy Y más o menos 60, ¿no? Si ¿Y cuál era la inflación Anual En el gobierno anterior? 200 200 y pico ¿Cómo que no? Después chequeamos Un dato Chequeamos Pero no Bueno, por lo menos Reconociste Que está bajando La inflación Durante el debate ¿Listo? Fatality Y El Guri 11 argentinos Cantando Ofendieron a Francia De perder una catedral 11 argentinos Cantando Ofendieron más Que Más a Francia Que perdieron Una catedral De 800 años Por un musulmán La verdad duele Qué bárbaro Qué mundo Estamos viviendo Sigamos Se destapa la olla De salir a la nueva Auditoría Sobre la obra social De la Fuerza Armada Durante el gobierno K Obligación de gastar 7% de gasto Administrativo Lo duplicaba Superando el 15% Una caja De 35 mil millones De pesos mensuales 600 mil afiliados Inmuebles Sin habilitación Farmacia Sin insumos Médicos Indispensables Contrataciones Con precios Superiores Al mercado Falla El sistema De recupero El cargo De salud Debilidad De la liquidación De pagos Prestadores Esto todo Con la participación De Luis Petri Que fue A ratificar La denuncia Periodística Que está haciendo Este programa Lo cual se agradece Pero no lo vamos a ver Perdón Argentina Cada día Más cerca Las Malvinas Esto de Milay Shelby Arroba Tomás Shelby Guión bajo 30 J.D. Vance ¿Cuál es el primer País islamista En conseguir armas nucleares? ¿Irán o Pakistán? No Es el Reino Unido Desde que los laboristas Tomaron el poder Y este va a ser el vice By the way I have to beat up On the UK Just one One additional Thing I was talking With a friend Recently And we were Talking about You know One of the big Dangers in the World of course Is nuclear Proliferation Though of course The Biden Administration Doesn't care About it And I was Talking about What is the First Truly Islamist Country That will Get a Nuclear Weapon And we Were like Maybe It's Iran Maybe Pakistan Already Kind of Counts And then We sort Of finally Decided Maybe It's Actually The UK Since Labor Just took Over But 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 my Torrey Friends I have to Say You guys Have got Get a Handle On this But neither Here There By the way Bien Sigamos Londres Está Totalmente Acabada Si uno Estudia So Un Grupo Terrorista Taliban El Isis Etc Ellos Tenían Dos Batallas Equilibradas En el Tiempo La Primera Había Terrorismo Y La Segunda Haciendo Una Batalla Cultural Para Ir Adueñándose De Europa Acá Acá Vemos Acá Vemos El Resultado Ahora Que horror Que estas minas Usen El Jijab Este En un Mundo Libre No Va O sea Es coherente Que uno Se Autocondicione En un Mundo Libre En el Cual Si vos Queres Usar Eso Bien Por vos Que se Yo Estas Feliz Pero si Eso Es impuesto Por una Religión Por una Cultura Por un Patearcado Por cualquier Boludez Que haga Que vos No puedas Elegir No se Me parece Que estoy Viendo Como mucho Jijab En un Mundo Libre No creo Que todas Eso Lo estén Usando Por Por voluntad Propia Sigamos Video de análisis El disparo de Trump Fue salvado por un milagro Según los expertos Un segundo más Un segundo menos Estaría en una Tadur Hubiera cambiado Para siempre El rumbo de la historia Bueno Este es el análisis De como fue la trayectoria De la bala Pero bueno A ver Yo había escuchado No se como Como va a seguir Esto la investigación De que La herida En la oreja De Trump Podría haber sido Una teoría Era por la bala Y otra era porque Hizo 5 u 8 disparos Este muchacho En el cual Uno de ellos Pegó en un Televisor Y esos cristales Fueron los que Hirieron la oreja De Trump Pero bueno Les digo esto Porque No hay una sola No hay una sola Respuesta A la herida De Trump Pero bueno Está después Esta que dice Que fue una bala Y ahí está La trayectoria De la bala Y como Trump Movió la cabeza Y se salvó De esa trayectoria Fíjense Ahí Gira Pumba Fíjense Fíjense Los chasquibunes Eso que se Son los tiros Dos Bien Bueno y acá Ya empieza Toda la parte Del milagro De Dios De Cristo Y todo El marancoche Se peronizó España Es lo mismo Que hacemos Nosotras Dejen de Copiarnos Los programas Con la manera Un gran Mejor Es parte Es el final Hola persona De color Dice Estás bien Si si estoy bien Le dice No 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 Vos estás Siendo oprimido No sos feliz No 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 Vos estás Siendo oprimido Sos una Triste Persona De color Vos debes tener Una vida Suprimida Oprimida Triste Vida No la verdad Que no Le dice Tengo bastante Éxito No 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 sos Exitoso No puedes ser Exitoso En este sistema Y vengo acá Para cuidar De vos Estoy acá Para cuidar De vos Voy a postear Tantas historias En instagram No necesito Que cuides De mi Le dice Y el flaco Le grita Te voy a cuidar Igual Te voy a cuidar Igual Porque odio El hombre blanco Eres Una Triste Oprimida Deprimida Persona Y gay Le dice Pero no soy Gay Le dice Flaco Si 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 sos gay Apuesto que sos gay Que golazo Que resumen Perfecto Flaco Sigamos Primer acto Drake apuesta 300 mil dólares A que Argentina Pierde un partido Segundo acto Se le inunda La mansión de Drake En Canadá Las fuerzas del cielo Ahí te ves Gil Apostar En contra de Argentina Te voy a ver Lo único que podemos Votar En contra de Argentina Apostar Y votar En contra de Argentina Somos los argentinos Eh Eh Mundo Quiere actuar En contra de Argentina Nosotros nos encargamos De destruir ese país Danos el poder De votar Y haremos todo lo posible Para que Argentina Se disuelva Sigamos El peruco a Mire Empezaron las vacaciones De invierno Y todos los chicos Fueron con su familia A Casa Rosada Para conocer a Mire Brasil Muy bien Ya terminamos gente Que buen video Ja 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 Por Dios Este es de Lulu28 Squad28 Arroba Squad28 Escuchemos Aquella ferocesión De testosterona En que las hormonas Formaron Somos todos Por tierra De trabajo Hijo de puta Me gusta Cuando se quiere Una pulga aventurera Ja 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 Una pulga aventurera Que culia Pensaba que iba a poner El de Spiderman Cuando me ponían Álvarez Sigamos El jefe de Gabinete Franco No se pueden gastar 52 millones En boletas Para un apaso Y aún más En operativos Hay que terminar Con ese curro Todos los otros Existen en elecciones Kirchneristas El piti Es lógico que tengamos 650 partidos políticos Es lógico que gastemos En un apaso En un apaso En boletas electorales 52 millones de dólares Un país que está Económicamente destruido Tienen que ser Tienen que ser más eficientes En el gasto De sus recursos Y también En la gestión política Tenemos que terminar Con todos esos curros Que hay Que existen Y poder ordenarnos Políticamente Porque Si no Ese cuestionamiento Que hubo Del pueblo argentino De la gente De la sociedad En su conjunto Ese hartazgo Que demostró Con la política Y que nos puso A nosotros En el gobierno Se nos va a venir En contra de nosotros Si no somos capaces De cumplir Con una transformación Política también Para empezar a generar Un poco más de respeto Es lógico Bien Gente Nos vamos Con el paso Al leerlos Y Nos vamos Esperen un poquito Que Yo tengo acá Un Gracias Querido Juan Manuel Por ese Ah Ya está Ya está Ya está El bi de De alejo Vamos Venga Vamos para acá Pa 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 Eh No escriban tanto Dianela dice, Gino Orochi, mirá lo que encontré Pitoniza, buenas, hola querida Pitoniza, desde la querida Uruguay Alto flequillo zurdo Grande Meloni, el impuesto francés Y sus colonias El impuesto, pensé en ese imperio Andrea Jesús Castillo, querida Andrea Buenísimas palabras Meloni y Dianela Ja, 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 acceso dice Aguante Meloni, carajo, que venga la segunda ola De inmigración italiana Juan Pablo Ovejero, Alfred, Alfred, Alfred Contame un poco de tu carrera de boxeador Estoy interesado en qué estilo usabas Y ese tipo de cosas técnicas ¿Era fajador o golpeador? Me imagino los bifes que dabas Yes, Juan Pablo Ovejero He sido bautizado como el bombardero Ja, ja, ja